Con el patrocinio del Balconet de Valverde. Saludos y bienvenidos al abanico de Teleelch. ¿Cómo están? Tenemos ya el fin de semana a la vuelta de la esquina, pero antes tienen una cita aquí conmigo en el abanico. ¿Por qué? Pues porque hasta aquí vendrá como siempre, como de cada jueves, mi compañera Manuela Aguilabert con a gusto de todos. Porque tenemos unos planazos que les tenemos que contar y que no se pueden perder de dos lugares que tienen que visitar. Pero es que además hablaremos de otros temas con una invitada que me va a traer Manuela que no me ha dicho quién es. Así que se tienen que esperar para venir hasta aquí y descubrir quién es. Pero es que también hablaremos del sector inmobiliario. Será con Fernando de Inmobiliaria Varadero y también con su compañera Isa. Hasta aquí hablaremos del sector inmobiliario en verano y porque es ahora una oportunidad única para ustedes. Pero es que también yo estoy mirando por Instagram y me van llegando distintas notificaciones porque yo me gusta entrar en Instagram. Y mira que me ha salido aquí que Pablo Palazón, nuestro Pablo Palazón, ha compartido una story. Pone, se llama Elche y es un lugar que tenemos que descubrir. Así que yo no espero más y voy a ver dónde se ha ido porque tiene pinta del Parque Municipal. Pero yo para saber un poquito más voy a darle paso y vamos a ver, Pablo, dónde se ha ido. Si yo digo se llama Elche, ya la gente tiene que saber de lo que estamos hablando, ¿verdad Pablo? Eso es Miriam y es que nos encontramos aquí otra vez, cómo no, en nuestro pulmón ilícita, ¿no? En el Parque Municipal de Elche. Bueno, bien elegido porque para la gente que se nos haya perdido, se llama Elche, es esa sección en la que hemos elegido a Pablo Palazón. Por cierto, te pueden seguir, por supuesto. Muchísimas gracias. Porque si algo te gusta es Elche y siempre pones esas fotos de esos rincones y has dicho Miriam, es que yo quiero hablar de mi ciudad. Eso es, ya sabes que a mí me encanta Elche, vivo en ella y soy tan afortunada de poder disfrutar todos los días de las vistas, las calles, todo lo que nos transmite Elche, sus fiestas y infinidades de cosas que no me voy a enrollar yo aquí. Y bueno, ya sabéis que yo de vez en cuando, pues en mi Instagram, si me seguís, Pablo Palazón 2, cada día pues pongo una pequeña historia y pongo Se llama Elche y enseño alguna calle, algún rinconcito, algún edificio, que igual sí que conocéis, pero a veces también enseño algo peculiar que no conocemos y que bueno, pues está bien, ¿no?, compartir algo que todos podamos disfrutar de eso, que a veces yo veo o tú ves y otra persona no vemos. Ya, y yo sé que el Parque Municipal te encanta, además con estos días de verano que nos están haciendo tan calurosos, venir aquí es una maravilla. Yo te alegro que nos cites aquí cada jueves, pero hay que decir que hablando de este dijiste, oye, yo quiero ir a un sitio que a mí me recuerda mi infancia. Bueno, ¿quién nos ha hecho una foto de la comunión? Aquí me dijiste. Aquí, donde estamos, si es que estamos nada más que nada menos en un edificio emblemático conocido como El Huevo. Y es que, bueno, este pedazo de edificio que podéis ver detrás, aquí súper blanco, con forma de huevo, ha sido, bueno, yo creo, fotografiado por todos los ilicitanos, ilicitanas y gente de alrededor, porque ya sea en bodas, comuniones, bautizos, han venido aquí a fotografiarse en el parque y en este edificio. Fíjate, cuando las redes sociales no existían, cuando la gente no le daba tanta importancia a esas fotografías que colgamos para que todo el mundo las vea, que íbamos con el carretito apurando, ¿no?, de que no se nos gastaran las fotos, esto ya era fotografiado, esto ya era un buen sitio de Instagram. Esto ya era un post, Miriam, un post de esos que queríamos tener en nuestro álbum. Digamos que nuestro feed de Instagram era nuestro álbum en casa, ¿no? Cuando venían invitados, familiares, amigos, les gustaba enseñar nuestro álbum de fotos, pues este era uno de los rincones que no podía faltar en nuestro álbum familiar. Oye, pues yo te voy a retar a que en la próxima cita traigamos alguna foto que nos hayamos hecho dentro del parque municipal, en alguno de los sitios, en alguno de los rincones de aquí. Pues mira, me parece dato muy curioso y la verdad que ahora me estás recordando a mi álbum familiar y tengo fotos aquí en el parque con unas flores grandísimas, bueno, que ya no está porque el parque, pues bueno, ha ido adaptándose, ¿no?, con los tiempos, modificaciones y está súper bonito ahora, pero tengo varias fotos claves hasta de comunión y todo yo diría que tengo hechas aquí, ¿eh? O sea que... ¿Quieres que lancemos el reto a la gente que nos ve y nos sigue, que nos etiqueten tanto a Pablo Palazón como incluso a mí, Miriam Queca? Miriam, sí, sí. Y a Tele Eltz y nos cuelguen las fotos en las que aparece el parque municipal y nosotros las podamos compartir. Oye, pues yo invito a todos los ilicitanos, Miriam y yo, retamos a todos los ilicitanos y a todo el mundo que nos estáis viendo, que nos colguéis o que nos mandéis por privado vuestra maravillosa foto aquí. Me da igual que sea actual o de esas de memoria, de esas de los abuelos, de las que tengas. Pablo está diciendo lo de que nos colguemos, ¿no? Por favor, que nos cuelguen la foto. Que nos cuelguen la foto. A ver si a alguno se le va a ir, se le va a ir y como nos quieran ver colgados de un pino que a veces no lo merecemos, nos van a colgar de verdad, ¿eh? Bueno, os invitamos a que colguéis la foto o que nos mandéis a nosotros la foto que nos haría muchísima ilusión pues ver ese motivo familiar aquí en este paraje y en clave en Elche. Bueno, y cosas sobre el huevo, sobre ese centro de visitantes. Vamos, que tú y yo nos liamos. Cuéntame algo. Miriam, yo sé que tú tienes muchos datos sobre el huevo, pero yo te quiero decir, o sea, yo sé que los ilicitanos le llaman el huevo pues por la forma que tienen, porque he ido indagando, preguntando por internet y demás, y es por la forma que tiene, o sea, porque es circular y tiene como más esferas a los lados, pero es circular. Y tú a simple vista, cuando vas andando por el parque y lo ves, tú dices, pero si es que es un huevo gigante. Es un huevo gigante que mola un huevo y que a partir de ahora la gente se le va a quedar esa frase. Mola mazo y mola un huevo. Pero tiene sus raíces y además su historia. Mira, en 1946 se construye ese centro de visitantes, este huevo, además con esta forma tan oriental, para albergar un museo y era el museo de la industria, la artesanía, bueno, es que industria había en Elche. Sí, en ese momento la verdad que éramos pioneros en la industria del calzado y es que desde siempre en Elche, pues el calzado ha sido top y bueno, en ese momento era cuando estaba yo creo que en modo expansión, hasta se expandía fuera de lo que era la península y nacía aquí, o sea, todo el mundo venía aquí hasta incluso a buscarse la vida, a trabajar. Y bueno, y aquí, pues la verdad yo creo que se han expuesto cosas sobre esa temática. Otro dato, fue, albergó varios museos, entre ellos el Museo Arqueológico que luego pasaría al Palacio de Altamira. No sé si que me dejas de piedra, porque yo había escuchado algo, pero mi cabeza dice, pero como aquí el Museo Arqueológico, o sea... Y el dato más importante y más interesante es una fecha clave. Seguramente cuando la dé en casa todo el mundo la va a bailar. En 1965. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues en 1965, por primera vez, Elche pudo tener a su dama de Elche, a su reina Mora aquí. Vino a Elche y por supuesto, ¿quién albergó nuestra señora, nuestra reina Mora? Pues el huevo. El huevo. Oye, que le quedaría muy bien, es decir, que fíjate todas las cosas que ha sido este huevo y hoy en día pues queda como un centro cultural. La verdad que te sigue sorprendiendo, yo pienso que a día de hoy hay licitanos ya visitantes que pasan por aquí y ven monumentos emblemáticos en nuestro parque, pero cuando llegan aquí y se encuentran este pedazo de monumento, y bueno, hay un panel informativo que está súper bien, que si no conoces sobre esto pues te explica más o menos detallado todo lo que estamos hablando. Y oye, pues yo creo que es un dato muy curioso para pasearte, ya tienes excusa para venir y pasearte por aquí. Y yo no me quiero enrollar más porque aquí detrás la gente lo está escuchando, tenemos esas fuentes que son como unas fuentes muy árabes, que están aquí chipi, 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 y una pues le van entrando ganas de ir al baño. La verdad que es que no entran ganas de ir al baño y también he de decir que se está muy fresquito, que me encanta el parque municipal, nos encanta el parque municipal porque es que los graditos bajan aquí dentro, os lo prometo, y es una aventura de verano más que recomendable. Bueno, pues seguiremos haciendo retos, esta vez el reto era que por favor nos compartáis una foto. Atreverse, compartir una foto, me da igual que vengáis ahora y os hagáis una foto, que vengáis otro día y os hagáis otra foto con amigos, familiares, o que busquéis ahí en el árbol de la abuela, del tío, de la cuñada, y saquéis vuestra mejor foto o la peor foto, ¿por qué no? También. Noventera, eh, las queremos noventera. Eso, muy noventeras. O ochentera. Nosotros somos muy de retrovintage. Bueno, Pablo, nos vemos el próximo jueves. Pues ya voy a ir yo cabilando a ver qué sitio tengo en mente porque creo que te va a sorprender y mucho. Venga, con foto. ¿Con foto? Venga, vengo con el álbum, prometido. Vamos a preguntarle, Teresa, ¿tú tienes foto? No eres tan mayor tampoco. Bueno, Pablo, tampoco, pero seguro que la tienes, te retamos también.